hola chicos como están todos aquí un vídeo de minecraft como ven la batalla negra no sé qué pasó y bueno así vamos a entrar en minecraft punto de tablets obvio y les quiero enseñar algo bueno creo que soy nuevo o si no no me recuerdo si subió vídeo y si yo no subió perdóname bueno como vean yo estoy aquí con el kit de vegeta y no digan que yo copia el nombre de vegeta y yo no quiero decir nada o yo puse los números de 17 7 7 entonces vegeta 7 7 7 tengo el king day y como yo me puse de king day me puse 7 7 7 o yo me llamo vegeta algunos en youtube como ustedes vean en mi canal yo me llamo junior alvarado y le van a aparecer una foto linda y de mí un amigo mío bueno entonces te lo buscan ahí le da a clic y dice y quiero que me den mucho like a este vídeo porque les voy a enseñar muchas cosas importantes bueno vamos aquí como ven que tengo muchos eventos muchos mundos y sólo tengo un mundo porque ustedes van a ver ahora para tanto les voy comentando lo que vamos a hacer les voy a enseñar como 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 entrar en el mundo el mundo no si el mundo y porque me entré para que vean algo bueno que yo les quería enseñar y vamos a ir a cualquier juego que te gusten a mi me gusta quiero tomar el skyward sin team bueno yo lo juego digo no ya vale digo ya se me quita y bueno chicas chicas entramos wow digo lo mejoramos si todos estos son así lo que algunos lo que algunos no saben bueno aquí me ven aquí es en skyward ven esto eso como yo creo yo me voy a entrar en mi y solo porque está así es que tengo mucho que no me no me gusta 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 junio alvarado como ven que yo me llamo vegetal no le estoy hablando mentira tampoco en mi canal yo lo puse junio alvarado porque mi apellido es alvarado otra vez está ahí este chilo es chín no sé por qué nosotros vamos a ir y ya como ven esto esto es para yo grabar no se lo descargan a ver tal vez bol el corriente vamos a ponerle vlp no sé no quiero matar yo no me gusta ser tristin no sé si es un si es conmigo o conmigo si hay otro más no me acaso no sé por qué lo estoy siguiendo ahí va el vegetal 7 7 7 7 me tiro un pego que me caiga la jifo pilla pilla ah come on me da triste matarlo ah como ven como yo mato ahí y me dan corazones para y esto lo que no saben yo de leones y por eso me dan carne de león no se parece que no me parece carne de león y también le voy a señal levantar el mundo también para señalar una cosa pero seguimos matamos a uno salimos a la cueva y ya si no hay mucha salida por ahí hay algo bueno no se puede si no hay menos tratamiento tratamiento yo no me lo pedí vamos a ir por aquí nadie sabe lo que se cuenta pero yo hay cofre aquí si y otro cofre cuidado que hay una cueva y trampa y no tienen que mirar caña más guau cocinada tenemos hierro y aquí como ven un tipo que va a pillar se dejó todo mucha caña no se huye no se huye no no se huye no no se huye yo soy vegeta y no se huye sí y como uno muere y le pones la tontería que no hay otras otra más oh Superman está aquí oh Superman oh no quiero no vamos para centro No, vamos pasando, vamos muy para atrás, y yo quería coger el tinte del concepto de prescripción. Es bueno, tal vez ahorita voy a grabar el otro, bueno, por ahora, ahora, estamos en la batalla, no, vamos a jugar ahí, última partida de, qué tal, 7-7, bueno, es VIP, como tiene la cosa de diamante, es VIP, VIP, que tiene una madura, aquí tal vez puede tener la madura, pero ese Vegetta no quiere, no quiere ser, no sé por qué a mí me gusta Vegetta, yo veo casi todos los vídeos de Vegetta, todo, y si Vegetta me ve lo mío, yo la que me de like, yo siempre le doy like, mucho, mucho like, todos los vídeos yo le doy like, y a todas las mujeres que yo veo y todos los hombres y los lo es así, bueno, solo puedo decir que yo me quedo ahí, cuando quedo ahí, me quedo ahí, no, me quedo ahí, sí, bueno, viste que le dieron y pasa cosas, no, ahora, si tiene el, si uno tiene el pico de diamante, si tiene el pico de hierro, no, si tiene el pico, puede acogerme ese, el pico de hierro, puede acogerme ese, no sé si alguien está siguiendo el piquero qué te pasa 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 ¿dónde está cogiendo? por un lado me encanta mucho ¿qué? es mi hermano hermano no lo hago hermano bueno dime una teraposición y lo vemos en un minuto ¿qué es? cuando lo matemos ¿qué es?